¡Qué vibración impresionante! ¡Y espectacular! ¡La Ciudad de los Caballeros de León! ¡Está de fiesta! ¡Feliz 476 aniversario! ¡Panucó! ¡Este sábado 15! ¡15 de agosto! ¡En la Playa Internacional! ¡Guayaico! ¡Guayaico! ¡Guadalaxé! ¡Fuente atendido de sus fans! ¡La Princesa Vichera! ¡Yo vengo a poderte amar y querer! ¡El y Corazón! ¡Enamorada ahora estoy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El y Corazón! ¡Iroza Mari! ¡Junto a ella! ¡El ídolo de las multitudes! ¡Y aline a mi vaca! ¡El príncipe acollido! ¡Me dicen que pronto te casas! ¡Cuando sale Sorcega! ¡El príncipe acollido! ¡Orquesta Folclórica! ¡Inolvidables de Huayuco! ¡De Javiercito Chávez! ¡Además! ¡Carla y Nuria Jala! ¡Las sexys seductoras del amor! ¡Yo quemaré tu retrato! ¡Escenario Internacional! ¡Subido potente en la Yalai! ¡Regalo sorpresas! ¡Seguridad garantizada! ¡Gracias dinero más! ¡El sábado 15! ¡15 de agosto! ¡Feliz 476 aniversario en Huayuco! ¡En el local Playa Internacional! ¡Huayaico! ¡Huayaico! ¡Cuadra 15! ¡Desde las 4 de la tarde! ¡Noticia! ¡Cerveza Cristal! ¡Garantiza! ACM Comunicaciones ¡Garantiza! 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 chupe a